La concesión Accesos Norte-SAS conmemora, en memoria de las víctimas, el Día Mundial en Siniestros Viales. Se realizará una importante campaña de sensibilización dirigida a todos los actores viales que transitan sobre el corredor vial concesionado. El evento se llevará a cabo este lunes 20 de noviembre del año 2023, a partir de las 8 y 30 de la mañana en la bahía Volkswagen Autopista Norte. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Canal 8, del lado de nuestros actores viales. Los esperamos.